Santo madre Hola, hola Juan no es mi joder La mente malévola Si Cabrón es cabrón La mente malévola No veo que venga Raze Yo tampoco Hay un carro rápido en la esquina No, no, ya no Ya no, ya no Mira, dame 20, papu A la verga, güey Si le gana ese pinche carro a la moto, güey No, ya no, ya no Vamos a ganar ya, voy a jugar bien. Voy a ganar ya, voy a ganar ya, voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya. Voy a ganar ya, voy a ganar ya. Pega Salina ese carro, careco. Pega Salina. Si, si, si. No para echarle. Traigo 50 bolas aquí. Voy a ganar ya. No, aguanta, amigo. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Voy a ganar ya. Vamos bien. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo. Hay un carro. ahí está el segundo. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo. A ver como me encontró mi 1.4. 4. Una mira a 2. ¿Han visto un rápido ampliado? 11.4, loco. No, de SMG. Rápido, ampliado, silenciador. ¿Y un chaleco 3? ¿Por qué no dejaste aquí, Kel? Que te vaya a verga, amigo. No, pues el que le vaya a verga a dejarlo fue a él. Sí, sí. Así es, amigo. ¿Para qué lo aprovecharas tú, güey? Eres un drag. Se lo sabes. Siempre me apoyó el equipo, amigo. Estoy tomando esta bala por el equipo. Esta bala perdida. Aquí estás. Ya le encontré el rápido ampliado. ¿De John John, no? Pues es para John John que no. Yo creo que van a estar en el puente, la raza. Y si no, pues estamos nosotros. Aquí yo encontré una nana bárbara. ¿No vamos por el puente entonces? Entonces. Excelente. Esta bala no había encontrado. Bueno, vamos a ver, John. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dije el G, le vino la zona. Ahí voy, amigo. Sabía, no había visto. Ahí voy. Mira para qué está cayendo allá por 30. No, amigo. Sordo. No le escuché la zona. Sí, sí está sordo. Sí, yo la vi, pero no. Ahí vi el G atras, güey. Bueno Ya nos fuimos, amigo Fúrate con el Zabby, Jel Justo ahí va a quedar Y el Zabby lo dejó a la verga Me caí, vengan a la verga Te tiraste No, 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 me caí Hoy sí, ando con todo, Jel Fúrate, por favor ¿A dónde era? ¿Qué dijeron? No, 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 está bien, disculpenme, me lo sé de un pendejo Sí, cierto, pero... Sí, cierto, sí, cierto A ver Acaba de comprobar Ahorita Así es, amigo Let's go, let's go Mira, cayeron Calculo que por aquí cayeron unos paquetazos Acá a la izquierda Ya están de este lado 105, 105, 105, el el tronque, güey Ahí vi flash Ah, ahí está el carro, güey, ahí está el carro Está un carrito ahí, güey Los están bien looteados, digo, bien mermados, güey ¡Vacas! Cayeron todos esos cuadros, güey Uy Allá en el carrito, güey, usted, hay un vato tirado Acérquese, acérquese En el carrito tronado no hay, creo Ahí están tirando humo en el... Ya caminan a la derecha, güey Voy con el careco Sí, güey, 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 güey Dálvalo Vengo a ayudar, güey Hay otro de Lorna más adelante, güey Ahí va para el carrito quemado Ah, es que hay otro carro que va para el buggy quemado Dices tú En la piedra, en la piedra hay raza, güey Le están pegando sus vatos, güey Acá arriba están, güey, los vatos, güey Sí, acá en 60, 50, hay otros vatos de escuadro huyendo Están tirando hacia abajo, güey Y de 80 le están tirando a otro escuadro, güey Están huyendo, están subiendo Ahí la marca laranja, están los vatos, ¿eh? Los que están en el lechero Hay que subir más, güey Hay que subir más y llegar por acá por... Aquí en verde, en verde están los vatos, güey Verde? Otro escuadro Está enfrente por 105 Aquí está el tiro, güey En las casitas estas Se larga la vuelta, güey Tengo dos derribados ahí, güey Coronaron otro carro, güey Siguen ahí en verde, güey Los vatos van hasta arriba, ahí están Enseguida de la torre estaban tirando humo Ahí hay humo hecho, güey Ahí está En la casita del techo azul hay uno, güey Hay otro ahí tirado, careco Sí, sí Pero no sé si eso murió, güey Hay dos ahí tirados, güey Para la antena, para la antena de 20 va otro vato, güey Pegado a la barda Para la antena de 20 Sí Se está apagando, güey Sí, sí, sí Tiene 20, ya lo vi Ah, otro escuadro, güey Son dos Me tiene torcido, güey Osos Seas mamón, güey Pinche que los estás viendo y no le haces ni madre Está corriendo en medio de la nada, pues No estamos diciendo dónde están, güey Sí, mon De atrás, güey Sí 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 Sí, güey No lo veo, güey Ah, corriendo en medio de la nada Yo no estoy corriendo en medio de la nada, tengo árboles que me cubren, mira Son dos M24, güey Quiero humo, gel Se cayó ahí el humo, güey Sí Sí, se le alcanzó a caer Sí Cierro Voy, 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 voy Cierro Te cubro, aquí te cubro Llego Estamos en zona de lo bueno 530 está el vato, güey Aquí está arriba, aquí está arriba, está arriba en verde, güey Está arriba en verde Tienen uno ahí y el otro está más atrás, güey Verde, hacia atrás de la colinita Ahí está el vato, ahí está el vato, ahí está el vato Útense Ah, güey ¿Dónde corriste para allá? No, güey Si no han regresado para acá, para atrás Para Están tirando de las casitas, güey De las casitas, de mí, a los vatos, mira Están tirando de las casitas, güey, de las casitas de mí, a los vatos, mira Están tirando de las casitas, güey Voy a correr para otro ¿Dónde las noches? ¡Así es! ¡Dónde las noches! Pero me ha liado ¡Gracias por ver el video! Más a la derecha, hay otro para el segundo Muy bien Abajo, ahí está Bueno, cayó, mamón No seas mamón Sí, ya lo tomó la zona Sí, se cayó A los otros vatitos no le hiciste nada del C4, mamón No, no estaba ni siquiera cerca Yo pensé que iban a correr hacia atrás, ahí era donde teníamos más espacio Sí, iba, pero tomaba el G, quise intentar devolverme a desbotilar al vato, pero no No había manera Es que venía el otro vato corriendo del lado derecho, güey No, pues ni pedo Bueno Se acabó la racha ganadora Sí, sí Pero se te lo vi, no lo debes a cagar también aquí, güey Ah, tú puedes ser el único o qué Ok Ok Bueno No hay